Afortunadamente hubo menos casos que históricamente. Respecto al año anterior hubo más casos, pero respecto a los últimos 5 años bajó significativamente la cantidad de casos. Hemos tenido 11 casos en total, 60% de vida pirotecnia, 20% a corcho y 20% a agresiones. Y con respecto a todos los traumatismos, son moderados o leves. Ninguno ha sido de extrema gravedad que requiere una intervención quirúrgica de urgencia. Esta es nuestra estadística del 2015 a la actualidad. Y básicamente se relaciona con la situación macroeconómica. Esta es la evolución del PIB per cápita en la misma situación. Cuando menos casos hubo, peor situación económica. Mejora un poco la situación económica, la gente tiene dinero para comprar pirotecnia. Desde el 24 hasta ahora ingresaron 5 pacientes para consulta por pirotecnia, de los cuales 4 fueron menores de entre 4 y 13 años, manejando pirotecnia como petardos, estrellitas, o sea, pirotecnia menor. El año pasado, a esta misma fecha, solo habían 4 casos. Y en los años anteriores, en el 2019, no hubo ningún caso. Puedo por ahí hacer un registro desde el 2015 al 2018, en donde ya a esta fecha había entre 120 y 150 pacientes por consulta por pirotecnia. Se puede incurrir de que la baja de casos entre el 2019, que no era pandemia, que tuvimos 0 casos, y el 2020, que tuvimos 4 a esta fecha, puede deberse también entre que la restricción a las reuniones por la pandemia el año pasado y por la fuerte campaña que se viene realizando hace 10 años contra el mal uso de la pirotecnia. ¡Gracias!